Sí, efectivamente, en el marco del Gran Jujuy y recién constituidos como Consejo Deliberante, dado la municipalización reciente de la Municipalidad de Yala, hemos intercambiado algunos conceptos, algunas opiniones en esta visita protocolar. Hemos puesto a disposición lo que es el cuerpo técnico del Consejo Deliberante de la Capital a fin de poder seguir construyendo en conjunto esta política de Estado que ha marcado el Intendente de Yala, Santiago Tizón, ha marcado el Intendente de San Salvador de Jujuy, el arquitecto Chuli Jorge, y es la consolidación de todo el área urbana del Gran Jujuy, que compone justamente la Municipalidad de Yala, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la Municipalidad de Palpalá. Así que vamos a estar trabajando en ese marco para poder unificar lo que son las legislaciones, tanto de carácter ambiental, las legislaciones de desarrollo urbano, las legislaciones que hacen a la materia impositiva, el otorgamiento de carnet, de licencias y tantos otros temas que son comunes a los distintos municipios, porque si bien hay quizás pequeñas diferencias geográficas en el sentido de que son distintas jurisdicciones, los vecinos tienen las mismas necesidades y los vecinos conviven permanentemente en todo este área. Nosotros necesitamos esa experiencia que tienen acá. Entonces, como presidente del Consejo Deliberante y concejal, nosotros estamos trabajando en proyectos ya para nuestro pueblo, es porque nos eligieron la gente para eso, así que nos debemos a nuestro pueblo y queremos respuesta. Y bueno, ya nos dieron el otro día en el foro de concejales, ya nos dieron algo de herramienta. Entonces, vamos a seguir con eso y para el bien de nuestro pueblo. Lo que venimos a hacer es adquirir experiencia, puesto que es un municipio, pasamos de una comisión municipal a un municipio y tenemos ahora conformado un Consejo Deliberante. Entonces, qué mejor venir a la fuente, ya que el Consejo Deliberante de Jujuy, digamos, es el más grande dentro de la provincia. Tenemos mucha gente capacitada, que tiene mucha experiencia y nosotros que recién estamos conformando el Consejo Deliberante, venimos a hacer, aparte de la camaradería, lo importante es visitarlos y llevarnos las experiencias que ellos tienen y dudas que tenemos respecto propiamente del trabajo que tenemos que realizar.